Muy buen día profesora, qué placer nuevamente estar para poder presenciar una clase y poder adquirir alguna técnica creativa que tanto nos hace falta. Así es profe, hoy es una clase donde vamos a ver algunas técnicas creativas y la clase que viene vamos a ver otras. Sí, porque el tema es muy importante y realmente hemos visto cómo van adquiriendo muchas cosas las que estamos tratando de visualizar con la materia y por lo tanto tuvimos que subdividir. Así que si le parece vamos a la presentación y empezamos un poquito a jugar con esto, cada uno desde su lugar. ¿Le parece? Vamos profe, buenísimo. Bueno, hoy tenemos una clase de técnicas creativas. Vamos a ver algunas técnicas, vamos a ver cinco el día de hoy y el resto la clase que viene. Esta foto que estamos viendo es de seis sombreros para pensar de Edward del Bono, que las vamos a ver la clase que viene, pero la puse porque es una de las técnicas más famosas. ¿Qué es una técnica creativa? Son herramientas, profe, son herramientas que podemos utilizar nosotros. ¿Para qué? Para diferentes fines. Para comprender un problema, como hicimos con el árbol de problemas. Para comprenderlo. Para generar ideas ante una escasez en el flujo creativo, cuando no se nos ocurre nada. Para seleccionar las ideas ya existentes, que a veces no sabemos cuál es la mejor. Y para planificar actividades. Para todo eso nos sirven las técnicas creativas. Bien, perfecto. Bueno, algunas recomendaciones para trabajar. Estas técnicas son para trabajar en grupo o en forma individual. En grupo siempre, colectivamente, es más creativo y se enriquece mucho más el trabajo. En lo posible, tratar de hacerlas, aunque sea por Zoom. Esto les decimos cuando quieran practicar en su casa, ¿no? Es una actividad que estamos dando, ¿eh? Pero es importante, si las van a hacer, aplazar el juicio. Siempre. Aplazar el juicio. No valorar o enjuiciar ninguna idea propuesta. Como decimos siempre, prohibida prohibir. No tener juicio crítico, ni positivo ni negativo sobre las ideas. Favorecer el pensamiento salvaje. Ese pensamiento donde aparecen aparentemente ideas absurdas, que no tienen nada que ver. Favorecerlo. No solamente no criticarlo, sino favorecerlo. Que aparezca. Cuantas ideas más salvajes, más raras, más locas, más divertidas, más diferentes, mejor. Generar una gran cantidad de ideas. Queremos volumen de ideas. Queremos cantidad de ideas. Elegir la mejor de 10 y no la mejor de una o la mejor de dos. Necesitamos volumen de ideas para crear. Fluidez, como decimos siempre. Bien. Y no existen ideas malas, porque siempre una idea que es por ahí muy loca, imposible, me sirve para pensar como puente otra idea que puede llegar a ser mucho más posible y que no lo hubiera pensado sola, sino que nace de esa idea. Entonces las ideas locas muchas veces son de trampolín, de puente. Uno después adapta lo que puede. Y en lo posible, profe, contar con un espacio adecuado, una habitación linda, amplia, abierta, sentados en semicírculos y vamos a estar en grupo. Y si no, lo haremos por los medios de comunicación. ¿Comenzamos, profe? Bueno, la primera técnica se llama Brain Reaching. Es la técnica escrita de la tormenta de ideas. Esto es para los tímidos, las tímidas, las que están con el jefe trabajando y no se animan a decir lo que piensan porque dicen, este jefe me va a matar. O le tocó con la suegra hacer un Brain Reaching o con el suegro. Y esa prueba de tímidos. ¿Por qué? Porque en vez de estar hablando y contando cuáles son nuestras ideas, como una tormenta de ideas, lo que vamos a hacer es en un papel poner la pregunta o el problema a resolver y cada uno va a escribir la idea o las ideas que le aparecen en su cabeza y luego esa hoja se dobla y la continúa el que viene o la que viene sin verla. Profe, usted sabe que en el 1920, en un lugar que se llamaba Cabaret Voltaire, muy famoso, se juntaban Cocteau, Picasso, Voltaire, los grandes artistas de la época, de las vanguardias europeas, y los grandes pintores y poetas, y con este método creaban sus historias. Se llamaba Cadáver Exquisito. Muy interesante, seguramente en París aparecería todo este tipo de cosas, así que muy interesante. Generación Scamper, qué linda palabra. Sí, profe, es una palabra exactamente, muy bien dicho, porque Scamper es una palabra que está formada por siete letras, que cada letra es una acción o una pregunta que nos vamos a hacer para mejorar un producto o un proceso o un servicio. Es muy útil para productos, en internet está muy ligado a mejorar productos, las botellas, distintas cosas, ¿no? Bueno, la primera letra es la S, la S es la S de sustituir, la C es la C de combinar, la A es la A de adaptar, la M de modificar, la E de eliminar y la R de reordenar. ¿Cómo, profe? No, no, yo digo estaba porque justo hemos tenido una pequeña interrupción, la M de modificar, la P de proponer otro uso, la E de eliminar y la R de reordenar. Ah, y tenemos un ejemplo. Perfecto. Para comprender las posibilidades inmensas que tiene esta técnica, que es muy importante, se usa mucho en empresas, vamos a realizar un ejemplo, profe. Vamos a plantearnos cómo podemos hacer para mejorar la Avenida Vergara de Villa Tesei. Sí. Este ejemplo siempre lo damos porque realmente nos parece un lindo lugar para poder trabajarlo, y a nosotros en varias cursadas nos ha dado innumerables sorpresas las ideas que los alumnos nos han traído respecto de la Avenida Vergara, por eso siempre la estamos aplicando. Así que bueno, vamos adelante. A ver, la primera. Bueno, vamos con la primera letra. La primera letra es la S. La letra S nos pide que sustituyamos. Entonces nos preguntamos, ¿qué puedo yo sustituir de la Avenida Vergara para que sea mejor? Mejor es más transitable, más hermosa, más ecológica, más práctica, etc. Entonces dijimos, vamos a sustituir los colectivos por un sistema de teleféricos. Bueno, sería una cosa muy novedosa. Yo le agregaría, porque digo acá estamos jugando y estamos tirando problemas, yo le agregaría un sistema central, el cantero central de tranvías o trenes muy livianos, ecológicos y movidos por hidrógeno, que sería la avenida más ecológica de Sudamérica o de América seguro. Así que vamos con la segunda. Perfecto, profe, muy buena idea. La segunda es la C, que nos propone combinar. ¿Qué elementos podemos combinar de la Avenida Vergara para que sea mejor? Bueno, entonces dijimos, podemos combinar la avenida con espacios verdes. Muy bien, está muy bien. Y a mí me gustaría que estos espacios verdes en realidad fueran jardines colgantes, con plantas todas colgantes, regadas con el agua de lluvia, con captadores especiales para mejorar muchísimo la oxigenación, muchísimo la vista de la avenida. Así que yo proponga esa también. Perfecto, profe, cada vez más ecológico. La tercera letra es la A, que nos propone adaptar. ¿Qué podemos adaptar de nuestra avenida para que se optimice? Y dijimos, podríamos adaptar las veredas para personas con capacidades diferentes. Acá tenemos un no vidente en una situación de poder cruzar tranquilamente porque tiene su senda bien marcada. Recuerdo propuestas de alumnos donde nos habían explicitado la idea de semáforos inteligentes, de rampas inteligentes, que les hablaban directamente a las personas con discapacidades, manejaban los semáforos y era también una forma de adaptar realmente algo muy novedoso, muy interesante para hacer de la avenida algo más amigable. Perfecto, profe. Y llegamos a la M de magnificar, ¿no? O modificar o magnificar. Nosotros nos quedamos con las dos cosas, con magnificar las veredas para hacerlas mucho más vivibles, más amplias. Sí, correcto. Esto siempre estamos hablando de que la gente se apropie de los lugares públicos, entonces el hecho de agrandar las veredas, eso nos permite mayor circulación, mayor sociabilización, así que en esa coincidimos. Perfecto, profe. La quinta letra es la P de proponer otros usos. ¿Qué otros usos le podemos dar a la avenida? Y decidimos hacerla peatonal para que tenga ese uso de paseo. Exactamente, los sábados a la tarde o los domingos, hacerla totalmente peatonal para que la gente se vuelque a caminar, puede, obviamente dejando una parte central para el tránsito de bicicletas, pero esto permite justamente la masificación y que las personas se apropien de los lugares. Así que coincidimos en esta. Bien, profe, bien. Vamos a la próxima. Bueno, la sexta sería la letra E, que nos propone eliminar algo que esté de más, a ver qué podríamos eliminar de la avenida para optimizarla. Bueno, la profesora propone eliminar los camiones y hacer un circuito subterráneo para ellos. Eso puede ser una posibilidad. La otra posibilidad es que los camiones le podamos poner franjas horarias, que en determinados momentos puedan circular, o cambiarle la circulación y poder tener un camino alternativo para ellos, pensando que también los camiones hacen a lo que es la producción de toda nuestra zona. Así que la posibilidad de eliminar significa reorientar su circulación. Pero esto obviamente haría una avenida un poco más amigable también. Lo que a mí me gustaría hacer como optimización sería también reordenar todo lo que es el tránsito y en determinado momento únicamente permitir transporte público y que el transporte público sea eléctrico, no contaminar. Mire, profe, la próxima justamente es la de reordenar, que usted decía que quería reordenar todo el tránsito. Nosotros pusimos, la última letra es la R, dice ¿qué habría que reordenar de la avenida Vergara para su mayor eficacia? ¿Qué podemos reordenar? Nosotros pusimos, podríamos reordenar que los semáforos tengan onda verde. Esa es una idea, otra es reordenar el tránsito, ¿no? Como usted recién decía. Sí, en determinados lugares donde la avenida se achica un poco y quedan grandes espacios, bueno, hacer únicamente un carril central para la movilidad pesada y hacer pequeñas colectoras como tipo de paseo que también reordena muchísimo los autos, la circulación. Bueno, hay varias ideas que uno puede aplicar. Bueno, profe, así hemos realizado nuestro propio ejemplo del método Scamper. Este método que lo pueden buscar en internet es muy apreciado para mejorar productos y servicios. Se trabaja mucho con empresas que tienen departamentos de creatividad. Se puede utilizar de manera individual y aún mejor si se hace de manera grupal. Exacto, sí, esto también puede ser aplicado fundamentalmente a un producto. Agarrar un televisor, agarrar un celular, es decir, se puede aplicar mucho a las técnicas de diseño y poder formar o crear algo nuevo aplicando esta técnica. Claramente puede ser que no sean aplicables cada una de las letras y en algunas haya que dejar lo mismo, pero está muy bueno hacer ese ejercicio. Sigamos. Bueno, profe. Acá vamos a ver otra técnica que es muy importante, que une los dos hemisferios del cerebro. No es que se utilice uno o el otro, pero les da trabajo a los dos, que es el mapa mental de Tony Bussan. Él lo creó en 1996, es algo que todos nosotros hemos trabajado alguna vez en nuestra vida con un mapa mental, aunque sin saber cuál era su nombre seguramente lo hemos empleado, un mapa mental o un mapa conceptual. Es una técnica de carácter gráfico en la que se utiliza una palabra o un concepto clave como punto de partida y se le van añadiendo en forma de árbol las otras palabras o en estructura radial que tienen interconexiones con ese concepto, que lo van aclarando. Muestra las relaciones e interconexiones entre ideas y conceptos en forma de imagen de manera visual. Entonces se intercambian conceptos, ideas, palabras e imágenes. Se puede poner una imagen en el centro del mapa mental, por ejemplo, vamos a ver un mapa mental de Scamper. Ponemos una imagen o una palabra, Scamper. Aquí lo vamos a ver. Luego tenemos en grande, vamos a poner las grandes palabras que hacen al Scamper avanzar, que son reacomodar, eliminar, modificar, sustituir, combinar, adaptar y proponer. Y de esas salen a su vez distintas, en forma radial, distintas palabras más pequeñas que hacen y amplían ese concepto. Por ejemplo, de Scamper, el concepto de reacomodar se amplía en seis o siete conceptos menores. Lo mismo proponer, lo mismo adaptar y entre todos vamos a tener una idea de lo que es el Scamper en general. También se puede utilizar mucho para ponerle una idea con un dibujo en el centro. Por ejemplo, si vamos a utilizar un mapa mental para ver la materia, creatividad e innovación, ponemos una lamparita en el centro como la creatividad. Después ponemos los distintos conceptos que hacen a la materia y de cada concepto sacamos conceptos menores. Entonces vamos a ir teniendo una definición de un concepto de una manera gráfica. De un solo pantallazo vamos a ver todo. Y si tenemos que usarlo para organizar un trabajo, podemos poner lo que tenemos que organizar en el centro e ir sacando en forma radial los conceptos que tenemos que ir trabajando y poniéndole los tiempos y los costos que nos llevan. Bien. Quiero completar que esta técnica, presten atención a esta técnica, porque cuando nosotros les pidamos el trabajo final, justamente les vamos a decir que acompañen del proyecto con un mapa mental. Así que sí o sí, esta técnica la tienen que de cierta forma fijar, porque justamente va a incluir en el trabajo final el ejercicio sobre lo que ustedes van a proponer. De forma muy simple, como dijo la profe, una parte central, luego las primeras ramas, los primeros troncos importantes, y después ramas menores o enlaces menores con cosas que son complementarias. Seguimos. Perfecto. Bueno, esta técnica se llama analogías, profe. ¿Y qué es una analogía? Una analogía es la relación entre dos o más conceptos que son diferentes entre sí. Ya lo habíamos hablado cuando hablamos de disociación entre cosas diferentes. Una analogía se define como una relación de semejanza entre cosas distintas. La generación de ideas a partir de la creación de asociaciones, de conceptos que de manera habitual no se encuentran conectadas. Como dice Steve Jobs, creatividad es conectar cosas distintas. Se puede utilizar esta técnica para encontrar soluciones a problemas existentes, resolviendo situaciones de estancamiento en el desarrollo de una innovación, o para ideas, nuevas aplicaciones de productos. Suponen un impulso o una provocación extra cuando el proceso creativo se encuentra totalmente estancado. Nos da una provocación extra, profe. Para practicar el uso del método de analogías, hay muchas maneras. Una que les proponemos es elegir un tema de cada columna del campo de temas analógico, que lo creamos para ustedes, lo inventamos nosotros, y ustedes pueden poner allí los conceptos que les gusten, que sean diferentes entre sí. Nosotros pusimos estos y vamos a tomar los tres primeros al azar. Astrología, medio ambiente y telefonía móvil. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos crear con estos tres ítems de nuestra lista de temas analógicos? ¿Qué se puede crear con la astrología, medio ambiente y telefonía móvil, profe? Y bueno, realmente es una combinación increíble, porque hay que pensarlo muy bien. Bueno, yo sé que esto usted lo pensó en su momento y me pareció muy interesante la propuesta, que vamos a pasar a verla. Bueno, esta la hemos pensado, es una aplicación que reúne los tres conceptos en uno, porque estaríamos nosotros en el medio ambiente, cuando estamos al aire libre, esta aplicación nos diría qué astros están en ese momento sobre nosotros y cómo rigen nuestro estado de ánimo, comportamiento, etcétera, en ese momento. Así que bueno, bájense la aplicación, que aquí los estamos esperando. Sí, bueno, realmente eso está muy bueno, porque a primera fase uno cuando ve esas tres palabras, dice, es imposible que yo pueda relacionarlo. Y bueno, pero efectivamente con este ejemplo se demuestra que todo puede tener conexión con todos. Entonces, si nosotros les hemos dicho en la clase anterior, en el bonus track, hay que pensar fuera de la caja, esto es pensar fuera de la caja, esto es forzar el pensamiento, forzar la creación, forzar lo que uno puede innovar respecto de lo que existe, a crear cosas nuevas. Así que pueden elegir, pueden hacer un pequeño ejercicio ustedes mismos, cualquiera de tres palabras de esa tabla, y tratar de encontrar una solución o una aplicación. Bárbaro, profe, porque también hay analogías biónicas, que son las que están inspiradas en la naturaleza. Las analogías biónicas crean a la imagen de la naturaleza distintas invenciones. Por ejemplo, inspirándose en el sistema de ondas que utiliza el murciélago para conducirse en la oscuridad, el hombre inventó el radar, el parlante, el teléfono celular. Así mismo, cuando se inspiró en la tortuguita, el hombre creó el tanque de guerra. Lamentablemente, la industria bélica tiene muchísimas analogías. Y, inspirándose en el colibrí, el hombre creó el helicóptero. Sí, concuerdo que hay analogías que son para inventos realmente muy buenos, y hay otras que son totalmente contraproducentes, pero estamos con esto. Bueno, como siempre, vamos a ver un video de analogías muy interesante. Para hacerlo, estableceremos una analogía entre nuestro tema y una imagen. No pretendo que las ideas que encontremos aquí sean perfectas, valiosas, o que se puedan aplicar directamente. El objetivo de este video es que puedas ver cómo funciona la técnica y que veas cómo, con una herramienta tan sencilla como una imagen, puedes ponerla en práctica. Bien, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro reto creativo. Como decíamos, queremos ideas en las reuniones más divertidas. Entonces, ahora elegimos una imagen de nuestra baraja y empezamos a analizarla para extraer de ella algunas ideas fuerza que nos puedan servir para establecer nuestra comparación. Por ejemplo, en esta imagen vemos un edificio en obras. Vemos que está el encofrado, que hay maquinaria pesada, que hay muchos objetos por el suelo, que hay dos grúas, una fija y una móvil, que brilla el sol, que no hay nadie trabajando, parece ser. Bien, fíjate en cuántas cosas podemos extraer solamente mirando una imagen. El siguiente punto es establecer la comparación. Podemos decir, por ejemplo, nuestras reuniones son como esta obra. A partir de aquí podemos ir desarrollando la comparación para extraer ideas. Por ejemplo, se me ocurre que, al igual que en esta obra, que hay muchas cosas, también en nuestras reuniones hay muchas cosas por encima de la mesa. Podríamos pensar en reuniones en las que solo se puede entrar con una hoja de papel y un lapicero. Vemos en esta imagen también cómo hay maquinaria pesada, hay grúas para levantar peso. Podemos tener herramientas para que las partes más pesadas, más aburridas de nuestras reuniones se hagan ligeras. Podríamos pensar en explicaciones en vídeo que se envían con la convocatoria de la reunión. También vemos que en esta imagen brilla el sol. Se nos ocurre que podríamos trabajar al aire libre. ¿Qué pasaría si convocáramos una reunión en un parque, en la terraza de un bar? Bien, también veíamos que no hay nadie trabajando. Igual que aquí no hay nadie trabajando, puede ser que las reuniones sean cuando nadie trabaja. Podríamos hacer una reunión en el espacio de la comida, invitando a las personas a un picoteo informal o haciendo un desayuno creativo. Bueno, realmente algo muy interesante. Yo nunca me hubiera podido imaginar que a partir de esa foto poder generar tantas propuestas con una reunión. Es así, hay que volar, hay que pensar fuera de la caja en forma permanente. Perfecto, absolutamente de acuerdo, profe. Muy bueno el vídeo, ¿eh? Me encanta porque de esa foto yo, la verdad, me hubiera costado mucho sacar algo. Lo hubiera visto más desde el punto de vista de la ingeniería, diciendo, bueno, acá falta esto, lo otro, cómo es el proyecto. Pero para una reunión lo hubiera encontrado bastante difícil. Así que bueno. Por eso sí, el concepto no tiene nada que ver entre sí. Exacto, exacto. Bueno, profe, vamos llegando al final de la clase. Entonces, nosotros creamos ya nuevas ideas que vamos a utilizar en el futuro y ahora vamos a tener una técnica para saber cuál de nuestras ideas es posible o imposible. Vamos a analizar una idea a ver si sirve o no sirve para nosotros. Porque a mí mucha gente me dice que no sabe, que no puede elegir, que le cuesta elegir. Entonces, vamos a ver cómo puede hacer con este método. Se llama positivo, negativo, interesante. Y es un método que se recomienda su utilización tras haber superado la fase del proceso creativo dirigido a la generación de ideas. La evaluación se va a realizar sobre un número limitado de ideas o propuestas. Nosotros lo hicimos con una. La idea es hacerla con dos o tres y comparar. Se trata de una técnica para evaluar las ideas para su posterior selección en base a la valoración de tres aspectos. ¿Qué es positivo? Que le ponemos de más uno a más diez. ¿Qué es negativo? Que lo vamos a valorar de menos uno a menos diez. Interesante que puede ser positivo o negativo. Y me aportan un dato más. Por ejemplo, las cosas que son positivas las valoro con un signo más del uno al diez. Las cosas que son negativas las valoro con el signo menos del uno al diez. Y las cosas que son positivas o negativas o interesantes, o positivas, las valoro con más o menos de acuerdo a lo que sea. Bueno, vamos a continuar, por ejemplo, con el tema de la Avenida Vergara. Vamos a ponerle, vamos a ver esta tablita. Positivo. La reforma es muy esperada por los habitantes de la zona. Le pusimos más ocho, porque es positivo. Los comerciantes estarán con sus veredas en obra lo que dura la obra como negativo. Le pusimos menos seis, porque es negativo, pero no es tan negativo. Porque eso un día va a terminar y van a cobrar mucho mejor. Interesante. Un grupo de comerciantes, no leo porque están las fotos, pero la idea es que un grupo de comerciantes apoyó la obra con un petitorio. Exactamente. Le leo lo que se quiere. Le pusimos más cinco. Más cinco. Bueno, como positivo, hay subsidios y préstamos nacionales e internacionales para el estudio de la obra en sí. Entonces ahí, como va a ser una inversión pública, hemos puesto más diez. Como negativo, el costo es millonario, porque obviamente hay que pagarlo y hay endeudamiento público. Bueno, pero tampoco es tanto, porque hay recursos del Estado, menos cuatro. Y se podría hacer un concurso de proyectos a las facultades de Ingeniería y de Arquitectura, de Diseño. En este caso haríamos para que sea nuestra universidad. Ahí sí le pusimos un más cinco de Interesante. El otro punto evaluado sería la parte positiva. Los ingresos de comercio en la nueva obra serían mucho mayores que los actuales. Esto va a ser así porque va a haber mucho más movimiento. Lo negativo es que la obra genera impacto ambiental y ruidos e inconvenientes molestos. Pero sería un menos tres y, como interesantes, la avenida sería ecológicamente sustentable. El resultado de esto, que es que positivo he sumado todas estas columnas, me da 26. Negativo he sumado toda la columna y me da 13, menos 13. Y interesante, he sumado todo lo que evaluamos y esto nos da más 20. Entonces ahí estaríamos teniendo el resultado de esta evaluación. Perfecto, profe. Esta es una manera de evaluar. Se puede poner en vez de tres filas de la misma idea, una fila de cada idea y evaluar tres ideas también. Eso está bueno. Y a veces uno con la pasión se nubla porque dice, sí, esto es posible. Y no es que sea posible, es que uno quiere que sea posible. Uno está enamorado de la idea y por ahí no dan los números. Exacto. Entonces está bueno verlo con una cuestión un poco más fría, más racional. O uno piensa hacer una obra o un emprendimiento o tiene una iniciativa y resulta que el impacto ambiental es enorme y es muy negativo. Entonces con esta evaluación al menos puede tener un criterio más de evaluación. Entonces, ¿cómo sería el resumen de esta clase de lo que hemos visto y lo que es importante? Muy bien, profe. Hemos visto diversas técnicas creativas. Si quiere, vamos a la próxima diapo para mostrarles a los chicos. Ah, bueno, tenemos un video, profe. No, sí, sí, sí. Tenemos el video, por eso quería hacer el resumen. Perfecto. Entonces vamos a resumen. Pensé que íbamos a dar otra placa. Bueno, tenemos una clase de técnicas creativas. Después hemos visto la técnica creativa brainstorming, brain greeting, que es como el brainstorming pero escrita, o cadáver exquisito para los artistas europeos. Después hemos visto la técnica scamper, que nos sirve mucho para la mejora de lo que es un producto, de lo que es un servicio. Sí, sirve muchísimo. Utilícenla realmente cuando quieran mejorar algo en sus vidas, que hay algún proyecto que hayas que mejorar. Es muy interesante hacerlo y hacerlo con otras personas también es muy interesante. Después hemos visto el mapa mental, que nos sirve mucho para, tanto para saber cómo es una idea de un pantallazo, como para organizar actividades, también sirve mucho, sobre todo para el estudio. Después hemos visto las analogías y un video de analogía que compara una obra en construcción con una reunión. Así que muy interesante para sacar ideas. Y luego hemos llegado a la posibilidad de evaluar cuál idea de las que tenemos y generamos es la que realmente nos sirve y es idónea para nosotros. Hemos hecho un pantallazo. Un pantallazo. Bueno, entonces de esto lo más importante es, nosotros sensibilizamos y la idea es que ustedes tengan, se apropien de algunas técnicas y en este caso les pedimos que presten especial atención al mapa mental porque luego lo van a utilizar en el proyecto que ustedes van a trabajar. Y nos despedimos con un pequeño video de lo que a mí me gustaría que se pueda hacer en la Avenida Vergara y está relacionado con el transporte. Gracias. 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 Y por último vimos positivo o negativo interesante que es una manera de evaluar qué idea es la mejor para nosotros y cuál nos conviene más.